El sujeto ante la aventura, cuando quiere seducirla, lo hace mediante el terror. A lo largo de la historia humana, la obscuridad funge como barrera y como bestia. Ente que destruye y nubla, vaga a nuestro lado, se aferra a cada paso. Aquellos instantes que desconozco son aquellos que fui procesado por el ente. Es complicada la relación que hay entre la indiociación y la podredumbre. Vaga, letra a letra, el deseo de perder aquella sensación de soledad y ambrosía. Deduzco que la tinta va cargada de sangre, gota a gota me desangro. Pequeñeces, a cambio de instancia de inmortalidad. Cuervos lapidará, mis ojos, está en piedra. Conveniencia trata para darle poder, estafadora, poltergeist. El lago solo es una metáfora, me convence la herida causada por la negación. Es totalmente normal ver a entes con rostros decaídos, sucumbidos por susurros nocturnos. Provenientes del loco de su pasado. Pasar lista de los materiales es importante. Lámparas, cigarrillos, balas, encendedor, revólver. Debo recorrer ese camino. Es necesariamente peligroso. Todo sea por el maná que sucumbe de la sonrisa y el seno de Alice. ¿Qué mejor manera de arriesgarme a enloquecer, sangrar y quebrantarme que teniendo una odisea dantesca? Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntar su por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería verla. El misterio sin respuesta es el que perdura. El que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Weak. Soy y soy, y te ofrezco el perverso que se te muestra tras la pantalla. Esto es Infinity Sabers. Bienvenidos. Siempre he tenido mucha imaginación. Pero este sueño me inquietó. Resultó salvaje, oscuro y extraño. Inclusive para mis estándares. En el esquema onírico, divagaba entre nieblas tras volante. Era una carretera abducida por el vacío. Como destino, un faro. Como altercado a un sujeto embarrado en la acera. Al descender del auto, verifiqué ahí. Estaba muerto. Estaba seguro de que iría a la cárcel y nunca volvería a ver a Alice. Corroboré. Su cuerpo había desaparecido. Despertar abruptamente y comprender que estoy a horas de pisar tierra. Sin tiempo para asimilar. Solo actuar bajo la penumbra del eco de Roy Orbison, cantando en Dreams. Alan, perderás a tu esposa en una cabaña inexistente. Alan, habrá entes acechándote con objetos punzocortantes de magnitudes considerablemente mortales. Alan, tus letras son armas vagas en este mundo, pero balas y espadas en el mundo de las sombras. Esto da como consecuencia una novela escalofriante escrita por mi pluma que se hace real. No fue un secuestro común. Tanto Alice como el secuestrador fueron abducidos por la noche y el eco. Y recorro un pasillo que me lleva a un lugar donde yo padezco de trastornos indicados por batas blancas corruptas y sádicas. En donde la placa de aquella vata dice Herman, aquel ente que me destellaba a Tappic Heavons, y yo simulaba a Sara siendo ultrafada por aquellos entes que para estar en la tienda de violeta. Estaba bañado en drogas que me alteraban ya dentro de lo alterado por mi inconsciente. Aquel que estaba siendo sodomizado por la sombra etérea. Escabullidiza. Divisé hojas sumadas a la pila de olvidos, cada vez más constantes. El sueño ya no se percibe como tal. Me estoy acostumbrando inclusive a la sensación. Ya no sé cuál es cuál. Recalquemos que una vez que se conoce la arena y el sonido de las cercanías de las olas estancándose en las rocas, la oscuridad es afrontable. En circunstancias así es que se acaricia la peste que atrae tanto al poeta. Se descubren colmillos de oro en el fango y hadas aún vivas amarradas al acantilado. Seductores tesoros olvidados. Tras mi avance en el pozo, capté la silueta de una dama de edad avanzada. Escuché. Abogaba por mi seguridad, respirar y mi conciencia. Despabilé y la busqué. No solo encontré una aliada, sino que me otorgó la esperanza de un arma definitiva. Este cambio de dirección en mi historia me palpita como una canción de Tom Waits. Aguarrase la voz y me dan culía violenta en el piano. Recorrí todo el trayecto hasta arroparme en la sombra. No calculé toda probabilidad, pero irónico el acorralarla dentro de una cabaña. Palpa el filo de mi labia plasmada, gritó mi mirada. Tras la jugarreta de jamás recuperar a Alice, la decrépita me encara. Amenazar con nueva máscara y nuevo portal al plano terrenal. Mi antagonista tenía en su egocentrismo su debilidad, aparentemente. Dependencia a la esperanza de que alguien, cualquier ente, la sueñe libre. Podía sentir muy de cerca la presencia de Alice. Comprendí lo que debía ser. Sabía cuál debía ser el final de Departure. Hay luz y hay obscuridad. Causa y efecto. Culpa y expiación. Pero la balanza siempre tiene que estar en aquel. Todo tiene precio. En eso se equivocó C. Hay un largo viaje a través de la noche de vuelta a la luz. El mío fulmina en un déjà vu saltando una pulmonía atravesada. Se asoma la imagen de Alice siendo arrastrada por un susurro en la oscuridad, pero tras un pestañeo forzado. Confirmo que ella no desciende, sino que retorna al puente, aquel al que yo nunca retorné. No lo hice, ni aún creyendo que pasó. Solo fue un divague aparentemente. Me carcomo un flashback. Pulso un patrón de teclas que no puedo detener, pero sí sangro. No es un helado. Es un helado. Mierda. Estoy soldado a la máquina. Alá, alá. Desmierda. Mierda. Deja tus comentarios, dale like y síguenos. Si quieres saber más sobre mi trabajo, dirígete a Cefal. Esto fue La Frecuencia Mictlán. Narró Baltasar. Esperemos que esta noche te transcurra sin incidentes. Gracias.